Ahora vamos a la música Así como hay gente que pierde el pelo Otros pierden sus dientes Como en el siguiente hit Disfrútenlo Diente blanco Please don't go Siempre fuiste el más blanco El que nunca tuvo santo No tuviste picaduras Ni una sola tarie Y ahora, sin previo aviso Te soltaste Ya no masticas nada como antes Trillabas cuando sonreía Y mascabamos pastillas Nos comimos mil costillas Sopa y tigas con puré Ahora no pinturas nada No muerdes leche Te vaga tal vez sea culpa Mía, dime diente Dímelo Oh diente, explícame ¿Por qué te vas ahora? Y ahora, si herí tus sentimientos Perdóname Oh diente Mía, dime diente blanco Amigo, por mí no te preocupes Voy a estar bien Voy a estar bien al cielo de los dientes Pronto llegaré En las cosas que comimos Nunca olvidaré Por haberme cepillado Siempre te agradeceré No me olvides No me olvides Yo jamás te olvidaré En el cielo de los dientes Yo de ti me acordaré Un diente más grande a ti me reemplazarás Todos los días Todos los días lo voy a seditar Oh diente Oh diente Please don't go Please don't go Don't go Don't go away Please don't go Don't go Don't go away Please don't go Amén